en el cual se registró un enfrentamiento entre personas, entre civiles armados en el municipio de la Concordia ocurrió en lo que se refiere a la localidad de Nuevo Paraíso ahí se informó de que se registraron dos enfrentamientos violentos entre grupos de criminales en la cual, pues en la mañana del pasado domingo, se registró este enfrentamiento en la cual un grupo de personas armadas, como las que vemos en el video pues se enfrentaron con otro grupo también de civiles armados en un rancho cercano a esta colonia que se llama Nuevo Paraíso y bueno, quemaron estas instalaciones esto fue lo que se supo de manera extraoficial posteriormente cerca de la 1 de la tarde se registró otro enfrentamiento bastante fuerte en la cual, pues hubo, este es el de la mañana, donde hubo camionetas quemadas, el rayo incendiado y todo esto después hubo otro momento en la cual se afirma, fue en el puente de la Concordia este nuevo puente que se está construyendo, en la cual se observa, como ahí usted observa en la imagen se quemaron algunos puntos de este lugar, con material flamable y hay un video, justamente lo veíamos al principio, justamente donde algunas personas estaban en un camión este justamente, estaban en un camión estas personas, ahí entre las ruedas y vemos hasta el fondo elementos de la Guardia Nacional que estuvieron creando un perímetro lo que sabemos de esta situación es que los elementos de la Guardia Nacional pues al ver a estos civiles desprotegidos pues lo que recurrieron fue a defender esta situación en la cual hubo este enfrentamiento entre civiles armados y bueno, pues lo que ocurrió fue que afortunadamente pues no hubo demasiadas bajas respecto a esta situación, no hubo ninguna baja respecto a la Guardia Nacional desafortunadamente un civil perdió la vida, es lo que se sabe pero ve usted, los traileros, los conductores, los habitantes de esta zona pues estuvieron en este punto así que, pues lamentable lo que ocurrió evidentemente ya se habla de que la Fiscalía General de la República está realizando las investigaciones correspondientes